Hoy os voy a hablar de los resultados del proyecto El paisaje sonoro y el arte rupestre del Cañón de Santa Teresa en Baja California Sur, México Hola, me llamo Margarita Díaz Andreu y soy profesora de investigación de ICREA en la Universidad de Barcelona Este proyecto lo pedimos en el 2018 y los resultados los hemos obtenido o hemos logrado procesar los resultados hace poco relativamente Para este proyecto partíamos de un punto inicial que era la pregunta de si hay áreas en la investigación arqueológica que normalmente no se les ha dado importancia y que sin embargo sí que la pueden tener y además sí que se pueden estudiar y una de estas áreas es la acústica, la sonoridad del paisaje Otra área sería la cuestión religiosa Como sabemos además, ambas están muy conectadas puesto que no hay ritual sin música y esto lo vemos de forma muy clara entre sociedades preindustriales Con lo cual no estudiando la acústica, no estudiando la importancia de la sonoridad del sonido nos estamos perdiendo gran parte de ese pasado que tanto influyó a las comunidades que estudiamos Con esta idea intentábamos por tanto unir la cuestión de lo sagrado con el sonido, con esta interconectividad pero también añadiendo un tercer elemento que era el arte rupestre y para ello nos planteamos estudiar en la zona de Baja California Baja California no es el primer sitio donde hemos estudiado este fenómeno hemos estudiado también otras áreas, el Mediterráneo yo empecé haciendo esta conexión, estudiando esta conexión entre acústica y arte rupestre en España después gracias a una maricurí de Tommaso Mattioli logramos entonces expandir y nos fuimos a Francia, a Italia y con la Fundación Palarc dimos ese paso a otros continentes y estudiamos la Baja California, el estilo gran mural de la Baja California ahora gracias a ese estudio piloto pudimos demostrar que podemos trabajar en otros sitios y ahora mismo tengo una ERC con la que estoy yendo aún más allá pero en este caso voy a explicar el trabajo que hicimos en Baja California gracias a la Fundación Palarc la Baja California es una península que sale de California, de la Alta California que es la que está en Estados Unidos y baja de una forma longitudinal y en mitad de esa península están las sierras centrales y en las sierras centrales, la central, digamos, es la Sierra de San Francisco no solamente hay arte rupestre en la zona de la Sierra de San Francisco sino que también hay en otras zonas de Baja California y de California también y otras zonas de México en la Sierra de San Francisco hay un estilo que es grandioso que ahora mismo es patrimonio mundial, lo ha sido desde el año 1993 y en este área nos fuimos a estudiar la acústica el estilo gran mural, que es el que se encuentra en la Sierra de San Francisco y adyacentes, ocupa un área de unos 250 kilómetros por 70 son principalmente pinturas, pero también grabados y estas pinturas lo que las caracteriza es sobre todo su enorme tamaño son impresionantes se conservan por lo general muy bien, aunque hay excepciones de manera que la cronología se pensaba que era muy moderna de lo bien conservadas que algunas estaban sin embargo, ha habido una serie de fechas de carbono 14 que en un principio fueron muy debatidas que indican que podemos irnos hasta mediados del quinto milenio antes de nuestra era, con fechas calibradas y hay fechas que llegan después hasta el principio de nuestra era e incluso hasta la época colonial aunque en este último periodo serían ya unas pinturas de un estilo más degenerado Las figuras que encontramos son antropomorfos ya digo, de un gran tamaño sobre todo hombres, pero también mujeres pintados de una manera muy característica con colores rojos, negros, en menos cantidad también encontramos blancos y amarillos y bueno, es el estilo más puro de la Sierra de San Francisco lo encontramos en la Sierra de San Francisco y a partir de ahí, bueno, pues en otras sierras se va diluyendo también encontramos figuras de animales, de zopilotes de borregos, timarrones, tortugas, etc. también hay grabados, como he comentado no de tan gran tamaño pero aproximadamente encontramos las mismas representaciones bueno, tuvo que ver algo la acústica en la elección de los sitios para pintar los objetivos del proyecto eran dos comprobar si la acústica fue un elemento esencial en la producción del arte rupestre de la Sierra de San Francisco y en caso positivo analizar por qué estas comunidades pudieron favorecer esta buena acústica en cuanto al primer objetivo entonces, el 24, hicimos el trabajo de campo el 24 de marzo del 24 de marzo al 4 de abril del año 2018 y para estudiar la acústica dividimos el trabajo en dos en un primer lugar haríamos la localización del arte rupestre y la acústica en el cañón en general y después ver la localización del arte rupestre y de la acústica dentro de los abrigos rocosos en sí y como metodología pues utilizamos como fuente sonora globos porque habría sido muy difícil llegar a la zona con ninguna otra cosa y además los habíamos probado anteriormente con resultados muy positivos y como receptores utilizamos un micrófono ambisonics de primer orden y un micrófono omnidireccional y con ellos estudiamos una serie de parámetros monoaurales y binaurales los monoaurales, la fuerza, la reverberación, la claridad y los binaurales, la envolvente, el ancho de fuente aparente y además empleamos la dirección de llegada de las reflexiones sonoras En cuanto al cañón dividimos el cañón en sectores del mismo tamaño de 500 metros nos quedaron entonces 15 sectores que fuimos analizando sistemáticamente es decir, cada 500 metros nos parábamos y hacíamos un análisis acústico cada sector, por lo tanto, cubre una zona de un radio de 250 metros cuyo punto central es este punto de medida y en cada sector el número de sitios con arte rupestre varió de ninguno a cuatro depende del sector, había más o menos empezamos en zonas donde no había y fuimos avanzando en el cañón y bueno, pues depende del sector, había más sitios con arte rupestre o menos Ya vueltos a nuestra base aquí en Barcelona hicimos una serie de análisis analizamos los datos y lo que pudimos comprobar es que no había ningún parámetro en concreto que nos dijera que habían elegido o que ciertos sectores del cañón se habían elegido porque tal parámetro estaba presente o no es decir, como vemos en la tabla que estoy enseñando ahora mismo los resultados lo que sí que nos dieron fue el decir bueno, hay más parámetros con buenos resultados en las zonas donde hay arte rupestre que en aquellas donde no hay arte rupestre es decir que incluso si el ancho de fuente aparente o cualquiera de los otros parámetros no se buscaron específicamente lo que sí que se buscó a la hora de elegir sitios para hacer arte rupestre fue que hubiera por lo general mejor acústica y esto lo vemos porque en el cuadrado en los recuadros en rojo en lo que está recuadrado en rojo vemos que donde hay arte que son las partes de arriba de la tabla que es donde más parámetros acústicos encontramos con buenos resultados donde hay arte suele haber también mejores resultados el análisis de la acústica del cañón por lo tanto demuestra que hay una relación positiva entre la buena acústica y el número de abrigos de cuevas con arte rupestre cuando fuimos a analizar la acústica de los abrigos rupestres vemos los resultados en esta tabla en realidad no encontramos ninguna buena acústica esto contrasta por ejemplo con los resultados que hemos tenido en otras zonas del mundo como el Mediterráneo donde sí que parece que hubo esta buena esta búsqueda de sitios con acústica especial no lo encontramos necesariamente aquí en Baja California es decir que el análisis de la acústica de los abrigos demuestra que la elección de los abrigos rupestres para decorar no estuvo influida por su acústica es decir que ahora podemos contestar al primer objetivo del proyecto comprobar si la acústica fue un elemento esencial en la producción del arte rupestre podemos decir que sí en general en la acústica del cañón parece que se eligieron sectores del cañón con mejor acústica pero la acústica del abrigo en sí en realidad no les importaba tanto por lo cual en este triángulo que teníamos entre lo sagrado el sonido y el arte rupestre podríamos decir que la acústica de los barrancos fue importante ahora si queremos contestar a nuestro segundo objetivo analizar por qué las comunidades favorecieron esta buena acústica bueno pues la verdad es difícil por una parte dar una respuesta como todo en arqueología no podemos estar seguros de absolutamente nada podemos decir hipótesis lo que hicimos fue irnos a las fuentes etno históricas claro las fuentes etno históricas hablan de un periodo en el que la gente que pintaba ya no existía ya habían dejado de pintar pero lo que podemos suponer es que las comunidades continúan con una serie de tradiciones que puede haber habido anteriormente y lo que las fuentes nos dicen las fuentes de los jesuitas que colonizaron este área lo que las fuentes nos dicen es que la gente les gustaba bailar y bailar en los barrancos que es donde hemos encontrado la buena acústica también vemos en el registro arqueológico es que existen instrumentos musicales en esta época es decir que la música como no podía ser de otra manera fue importante en estos momentos lo que podemos decir por tanto es algo muy general podemos suponer podemos proponer aquí que tal y como nos dicen las fuentes también en la época en la que se pintaron se hicieron estas pinturas y se grabaron estos grabados la práctica de hacer fiestas rituales en los barrancos bailando durante horas y horas incluso también nos dicen las fuentes de la importancia de la voz del chamán del grupo que todo esto pudo existir también en el pasado bueno con esto nada más estos han sido los resultados de la investigación que realizamos gracias a la Fundación Paral de la Comunidad de la Comunidad que nos hicieron para la Comunidad del grupo con esto poro y muchas compas sucuma